Este es el mejor sable de luz en vida real Y te voy a decir por qué ¿Te acuerdas la escena donde Arakin Malo entra con los niños y les hace Vean esto Este sable de luz Tiene una fuente de sonido donde cada vez que golpeo Suena a un niño muri***o Es lo más sádico pero increíble del mundo Este sable lo puedes comprar en Empire Savers Y por eso